Hoy es lunes, soy Adriana Procel y vamos al grano que hay muchas noticias. Daniel Craig volverá como James Bond en la nueva película del icónico espía de la interminable saga de 007, que está prevista para el 2019. Se había rumorado muchos otros actores, pero pues no, ni mergas. Pero bueno, al menos esta saga no está tan interminable como Fast and Furious, saga de la cual nos burlábamos diciendo que iba a llegar al espacio. Sin embargo, esto no está tan alejado de la realidad, ya que Felix Getty Gray dijo que todo es posible, pero pensamos que hay un límite. Por otra parte, Tarantino reaparece con la genial idea de hacer una película sobre los asesinatos de Charles Manson. El guión ya está escrito y solo falta confirmar el elinco, pero en la mira estarían Brad Pitt, Jennifer Lawrence y Margot Robbie. El rodaje empieza en 2018 y creo que todos le tenemos fe a Tarantino. Además, Ryan Reynolds nos comparte esta gran imagen en su cuenta de Instagram para felicitar a Wonder Woman de Gal Gadot por pasar los 745 millones de dólares en taquilla mundial. Y Spider-Man Homecoming va por el mismo camino, con 250 millones de dólares. Netflix, por su parte, nos comparte este inquietante póster de la segunda temporada de Stranger Things, que se estrenará el 27 de octubre, a la vez que prepara una nueva serie llamada The Umbrella Academy, basada en el cómic escrito por Herald Way, vocalista de My Chemical Romance. Ahora todos son escritores. Ya se ha pedido la producción de 10 episodios a cargo de Universal Cable Productions y Dark Horse Entertainment. También tenemos un pequeño rumor sobre el spin-off de Venom, que apunta a que otro personaje haga su aparición aquí. Y hablamos de Anne Wayne, también conocida como She-Venom. Habrá que esperar aún la confirmación, pero sería algo que seguro alegrará a los fans. Ahora sí vamos a ser un poco más rápidos con el D23 Expo que ya ha soltado. El primer teaser de A Green Calling Time dirigida por Abba Dobernai. Esta increíble figura de Thanos sin armadura para Infinite War, junto a la Orden Negra, el teaser de Infinite War. Un pequeño póster de The Wasp, la confirmación de los protagonistas de live-action de Aladdin, que serán Naomi Scott como Jasmine, Will Smith como el genio y Mena Masoud como Aladdin. Penélope de Ralph el Demoledor 2 conocerá a todas las princesas Disney Frozen. Y esperen, a ver. Pueden ver todos los detalles en nuestro canal, compañero. Invasión Fandom. Les dejamos el enlace en la descripción. Y ahora sí, con calma. ¿Sabías que los vidros iban a ser un cameo en el libro de la selva como los buitres? Todo estaba preparado para que la voz del grupo sea usada en la película, pero cuando se le comentó la idea a John Lennon, este se negó rotundamente. Así que se cambió la canción, pero se mantuvo la estética. Y bueno, ya terminé. Chao.